El rescate de caballos fue su misión de vida y será su legado. Para Elena Larrea, los caballos encarnaban la fuerza y la determinación necesaria para lograr una mejor relación entre las personas y los animales. Quiero que esos caballos vivan libres, en manada, con mucha tranquilidad, porque han vivido la cara muy fea de la humanidad. Y pues aquí se les regresa, como esa capacidad de ver que no todos los humanos somos malos. Es el amor a estos seres vivos lo que la llevó a fundar Coacolandia, un santuario de caballos único en su tipo, ubicados en Atlixco. En este lugar viven más de 50 equinos que han sido rescatados de todo tipo de situaciones de maltrato. Definitivamente pienso que los caballos están aquí con nosotros, no para nosotros. Y quiero ayudarlos, quiero hacer justicia por ellos. Son muchos los que los amedrentan y los explotan y somos pocos los que peleamos por ellos. Esta heroína siempre será recordada por su compromiso a favor del bienestar animal. Ella es Elena Larrea, ciudadana del año en Puebla.